hola chicos qué tal cómo están el día de hoy les voy a enseñar a cómo duplicar una aplicación es muy sencillo y es muy fácil solamente lo que tenemos que hacer es ir a la play store buscar la aplicación paralel space en este caso yo ya la tengo es ésta le vamos a instalar y una vez que ya lo tengamos instalada la vamos a abrir ahí se está iniciando, le vamos a dar a aceptar le vamos a dar a añadir apps y aquí nos van a salir todas las aplicaciones que podemos duplicar en este caso yo voy a duplicar no sé twitter, le voy a dar a añadir en parallel space y si no me equivoco ya está duplicada, vamos a vamos a vamos a para la siguiente aplicación 64 bits, en este caso es para mí le vamos a dar a instalar ok, una vez que ya la tengan vamos a iniciar la aplicación de nuevo vamos a añadir apps, aquí arriba les va a salir clonar apps ok, como segundo ejemplo que les voy a dar, vamos a duplicar el google maps, vamos a dar a añadir vamos a dar a añadir y ya están duplicadas ya va a estar duplicado y y algo que podemos hacer para mandarlos en inicio vamos a 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 a dar en crear acceso directo y le vamos a dar en agregar y listo aquí les voy a dar la muestra de que ya tenemos dos twitter y muy bien chicos esto ha sido todo es muy sencillo la aplicación ojo solamente esto se puede en android desconozco en sistema ios para iphone y es muy sencillito lo que tenemos que hacer bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias